Aguarden un minuto. Sí, dígame. Yo ni te puedo creer que en mi vida me pasó esto. Ándanos, choma, por ahí, mi hija de puta viene a vos. Aguérdenme un momento. Bueno, aguardenme un momento. Yo te llamo. Sácame, por favor, que me estás lastimando. Sácame, por favor, que me estás lastimando. Y domina al muchacho este. Llamá a la comisaría de enfrente. Llamá a la comisaría de enfrente que baje... ¿Lo digo? Ah, no, llamaste a la comisaría de enfrente. Llamá a la comisaría de enfrente que baje el que está ahí en la carro de la comisaría. A ver, se comunica. Escúchenme usted. No me escuches. No me voy a escapar, monita, que sirven de trabajo. No me escuches bien. La señora, cuando le informo lo que tiene que realizar... No me pides. Voltame, que me estoy bloqueando de mano. Me estás lastimando. No me pides. Ya me estás cansando. Sí. Sí, vos también me estás cansando. Me estás lastimando. Hola. Llamá al médico, por favor. No me pides. No me pides. No me pides. No me pides. Doctora. Sí. No. No. Llama al médico. Doctora, estoy trayendo un infarto y me agarro y me esposa. Estoy por llevar un infarto en rojo, doctora. Y estoy acá con el infarcado y esposa. No. No. Pero no hay nadie. Yo estoy acá posada. Me está lastimando. Llama al médico. No, no me sacó. Me está tiradeando todo. Mira como estoy con la mano. No, ahí está. Sí, señora chiquita. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Yo no lo puedo creer, doctora, que pase eso acá. Subida la creación. La sala crónica. No, no me la saca. No me la saca. La sala crónica, la sé si puede. Sí. Bueno, doctora. Yo no lo tengo, lo que hice. No me la saca. 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 Cosín, no me la saca. Os voy a escuchar. Los, los, los... No, soltame. Soltame, soltame. No, soltame, no. No, ni... Abuso a la autoridad. No, si, si. Abuso a la autoridad. y bueno y no 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 le podes hacer ningún trabajo, no le podes hacer, lo estás transmitiendo. La omisión es tan pintora de tu población. ¿Lo estás por omisión? Bueno, dame, dame que yo me voy a buscar con tu compañera, que me lleva a mí si quiere. Eso es la barbaridad de lo que estás haciendo. Ahora lo estás haciendo, por omisión estás haciendo lo mismo, estupidez de la pelotura. Ahora es un abuso total, ¿sí? Ahora es un abuso total. Sí, pero ya estuvo acá, ya estuvo... Llama a la vuelta que está abogado. No se va a escapar. Llama a la vuelta que está... Soltarla, ¿qué significa esto? Explícame qué significa esto. Yo voy a la comisaría a poner mi licencia a la firme. Soltarla, por favor. No me llamo tu obra de la firme. No me puedo. ¿La podés soltar, por favor? La llevo a la comisaría. ¿La podés soltar, por favor? No. Me hizo mierda la mano. No, no, no. Soltame. Soltame. Llamá al médico. Boluda, yo estoy trabajando. Soltale, por favor. Llamá al médico porque la cura lleva presa a Claudia. No, 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 no. Soltame la nota. ¿Mándale esta nota a la doctora que me llamó? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Soltame la nota. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a hacer? ¿Y aquella le gozó? Primero y principal. No le gozó. ¿Qué? No le gozó. 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 Porque es una amanecdra porque hay una encuesta, dicen, no voy a detectar, es de todo el mundo, ¿entiendes? Pero, te voy a pedir que te calme, porque yo te voy a decir una cosa, yo te estoy viendo desde que llegaste acá, y eres muy altanera, eres una persona que crees que porque tienes un informe puesta y quieres venir a maltratar a todo el mundo, ¿ok? No tiene nada que ver en el mundo. ¿Ok? Te voy a decir una cosa, nosotros somos acá todos profesionales, y tenemos deberes y derechos, y tú sabes algo, que los títulos que todos nosotros tenemos son nuestros, y si tú llegas algún día acá, ¿verdad? Y tú llegas con esas altanerías que tú tienes, yo estoy en todo mi derecho de no atenderte y de pedir que te atienda otra persona, porque no me da la gana cuando las personas son así de groseras. Yo te estoy viendo que te vas a hacer una cera. Ok. Ok. Así que, por favor, te pido que la próxima vez, respeto con el personal de la uva, que sea la primera y la última vez. Jamás. No se hace. Jamás. No se hace. Que de una vez saliste, ¿qué es lo que voy a llamar a la fiscalía? A todo el mundo quiere venir, quiere venir a amigrentar a la gente y todo. No, no es así. No es así. No, si tienen una fracción sanguínea se hace en el lugar más cercano. Tiene ese gato, es acá. No.